Con nosotros La asociación surge en el año 2001 Es iniciativa de cuatro familias que tenemos hijos pequeños en aquel entonces con parálisis cerebral Documental que muestra las formas de inclusión social y desarrollo humano aplicadas para atender a los niños con parálisis cerebral y alteraciones neuromotoras Teatro, pintura, poesía Soy un guerrero, sensible como un delfín que juega a hacer hola en el brillo de la noche